¿Qué es el PowerPoint? Simplemente deciros que, bueno, que llevo 35 años en el sector y ahora tengo 55 años y comencé con 20. Eso quiere decir que, para que os hagáis una idea, mi primer trabajo, y alguno se reirá porque alguno se acordará de aquella época, mi primer trabajo fue pasar software en concreto de contabilidad que estaba escrito en RM Cobol, en Cobol de Ryan McFarlane, y estaba sobre el sistema operativo CPM, pues pasarlo a sistema operativo MS-2. En uno de los primeros portátiles, digo portátiles, pero estoy hablando de unos Borne, una pantalla de 7 pulgadas de fósforo verde o naranja. Es decir, que estoy hablando hace un montón de tiempo y desde entonces estoy en el sector y he trabajado en muchas compañías relevantes del sector y desde hace ya bastantes años me dedico a ayudar a compañías del sector a que entiendan mejor cómo están abordando el mercado y cómo mejorarlo y un poquito de qué manera de avanzar. Bueno, no me quiero alargar porque no quiero hablaros de mí, lo que quiero hablaros es, bueno, en realidad quiero hablaros de vosotros. La pequeña introducción venía a cuento porque lo que os voy a contar, creo que es importante que sepáis que os lo va a contar una persona y de hecho un equipo, porque el equipo que hay detrás pues tiene el mismo nivel de experiencia que tengo yo, una persona y un equipo que tenemos un conocimiento del sector, del mercado y de cómo construir negocio en este mercado, pues, bueno, no sé si llamarlo profundo, pero como mínimo cercano y cercano porque durante muchísimos años hemos estado y seguimos estando en él. ¿Qué es lo que quiero hoy contaros? Quiero contaros los equipos comerciales de TI en España. Tenemos bastantes congresistas que venís de otras latitudes, que estáis en Perú, en Chile, en Colombia, en México, en Argentina, en muchos otros países. Los datos que tenemos son de España, aunque yo tengo la sospecha de que en muchos aspectos son trasladables también a vuestros países. ¿Qué es lo que quiero ver? Un poquito analizar la situación de los equipos comerciales de TI, cuáles son los retos que tienen y un poco las respuestas a esos retos. Fijaros que el Congreso tiene básicamente, digamos, como tres unidades temáticas o tres perfiles temáticos que son sinérgicos entre sí. Tenemos por un lado analistas, tenemos por otro lado experiencias de éxito, tenemos por otro lado herramientas y metodologías. De los analistas, lo que vamos a aprender son claves y tendencias. Hoy vamos a tener dentro de un ratito a Jay McVein, que es el analista número uno en canal de distribución de tecnologías en todo el mundo. Está aceptado como el mayor experto mundial en ello. Pues tenemos analistas tremendamente prestigiosos, igual que mañana tendremos a Caroline April, que es la analista, la directora de análisis de lo que es la patronal mundial de empresa de tecnología. Bueno, pues tenemos un altísimo nivel, yo creo que no se puede tener más alto en cuanto a capacidad de análisis, pero esas claves y tendencias además hay también que contrastarlas con experiencias de éxito, aprendiendo de los mejores. Acabamos de tener una muestra magnífica de ello con Néstor y tendremos también bastantes experiencias de éxito a lo largo de hoy. Terminamos con Alberto Pascual, otra enorme capacidad de mostrar experiencia de éxito. Mañana arrancamos con Ricardo Martínez, la tarde, otro montón de experiencias de éxito. Y entonces estaremos contrastando el análisis, las tendencias con lo que es la realidad. Y también vamos a trabajar con herramientas y con metodologías para entender el cómo en la práctica. Pues ahora después de mí vendrá José Bonello, de LinkedIn tendremos, bueno, pues vamos a tener varias personas que nos van a estar mostrando herramientas y metodologías. Lo que yo hoy quiero que trabajemos es la parte de analistas y la parte de herramientas y metodología desde la perspectiva de lo que es la situación actual de nuestros equipos comerciales. Entender dónde están, cómo han llegado allí y cómo podemos abordar las mejoras que son necesarias. Para ello no os voy a aburrir con un montón de estadísticas, pero sí que os quiero contar. Nosotros hacemos anualmente un informe de competitividad comercial. El que tengo aquí son cifras del 2020, estamos arrancando en el 2021. Podéis conseguir el informe simplemente escribiéndonos o en nuestra web. Nosotros no damos una foto de lo que es el mercado de venta de soluciones de tecnología porque nosotros no trabajamos con todo el mercado. Estamos un poquito escorados hacia empresas un poquito más. Bueno, tenemos un porcentaje importante de empresas que son más bien pequeñas, pero no como la foto global del mercado, sino que solemos tener tendencia a recoger un poquito más empresas más medianas y grandes. Ya digo, muchas también son pequeñas. Y sobre todo además empresas que están trabajando todo lo que es la capa de servicios de mayor valor añadido. Fijaros que me parece que son 104 entrevistas válidas que han participado en este estudio. Son compañías que cuando les preguntas cuáles son sus tres principales especialidades, pues te dicen, bueno, software empresarial, ERP, CRM, Business Intelligence, servicios gestionados, servicios en cloud, infraestructura para data center. Y son esa capa alta de capacidad de aportación de valor y también un poco de fuerza. ¿Qué es lo que les preguntamos? Bueno, les preguntamos por una serie de KPIs que se autodiagnostiquen ellos de uno a cinco. ¿En qué punto están en una serie de indicadores? Los indicadores los dividimos por una serie de grupos temáticos. El primer grupo es indicadores financieros, indicadores de finanzas. ¿Y qué es lo que vemos? Que incluso en los años buenos, incluso en los años recientes, porque les estamos preguntando por cómo fue el 2019 y cómo fueron los dos años anteriores, el 17, el 18, el 19, años que han sido buenos, incluso en esos años buenos la satisfacción por su cifra de ventas, por la evolución de su cifra de ventas y especialmente por el margen, fijaros que no es una satisfacción muy elevada. La media estamos hablando de que es un 3,13 de uno a cinco, un 3,25, un 3,08. Para interpretar un poquito qué es el uno, qué es el dos, el tres, el cuatro y el cinco, lo que les decíamos es un uno es, tengo un gravísimo problema con esto y me tengo que poner de forma inmediata con ello porque es mi principal problema. Un dos sería, tengo un problema en esto y le tengo que poner atención. Un tres sería, no puedo decir que en esto estoy bien, pero tampoco diría que tengo urgencia por mejorarlo. Un cuatro sería, esto sería algo en lo que tengo una fortaleza. Un cinco sería, esto realmente es algo en lo que yo estoy funcionando especialmente bien. Fijaos que el nivel de satisfacción media con los resultados es rodeando el tres, pero sin ir muchísimo más allá. En concreto el margen es un 3,8, es un 3,08, perdón, que es un número muy, muy pelado. Cuando les preguntamos, oye, ¿qué hacéis sobre tu cartera actual? ¿En qué punto estáis? ¿Qué es lo que te dicen? Mira, tengo una cartera extremadamente concentrada y muy pocos clientes. Es decir, podemos tener 500 clientes, pero al final estamos haciendo el 90% de nuestras ventas con un 10% de ellos. Ni siquiera es una ley de Pareto, ni siquiera es un 80-20, es más parecido a un 90-10, es más parecido a un 85-15. Entonces dicen, tengo una enorme concentración en muy pocos clientes, en muy pocos productos a cada cliente. Es decir, yo puedo tener la cartera de productos que sea, pero a cada cliente en realidad le vendo pocos productos, ¿de acuerdo? Y además tengo una relación sólida con mis principales 50 clientes, pero fijaros que es casi de lo mejor que están valorando. Le dan un 3,75, es decir, que incluso mi relación, la solidez de mi relación con mis 50 top clientes, en los que me estoy jugando el negocio, fijaros el primero, es un 3,75 de media. Es decir, que tampoco tengo una relación que yo considere que es enormemente sólida. Pensad también que a nivel de KPIs, cuantas más cosas le vendes de forma, o sea, cuantas más cosas diferentes le vendes a un cliente y a más contactos diferentes dentro de un cliente, más anclado estás en el cliente. Cuantas menos cosas vendes y a menos personas dentro del cliente, más te la estás jugando. Más tienes una mesa que en lugar de tener cinco patas o cuatro o incluso tres tiene dos o tiene una y todos sabemos lo que pasa. Cuando les preguntamos, oye, esa es la foto de cómo está tu cartera de clientes principal. ¿Qué capacidad tienes de generar nueva cartera? ¿Qué capacidad tienes de generar nuevos clientes? De hacer hunting, de hacer incluso intra-hunting, de buscar nuevos contactos para vender nuevas cosas dentro de tu propio cliente. ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, es una de las cosas donde hay más insatisfacción. Lo que te dicen es, la capacidad que tengo de ganar nuevos clientes es muy deficiente de media. Están dándole un 2,88. Además, lo que te están diciendo es, ojo, que la ambición de mi equipo comercial de media le están dando un 3,25. ¿Eso qué quiere decir? Que esto te lo ve un americano y se le ponen los pelos de punta. Estamos hablando de que, además, tienen dificultad para introducir nuevos productos dentro de sus clientes, pero tienen dificultad para ganar nuevos clientes y tienen probablemente comerciales un poco aposentados en esa cartera de clientes, en esa cartera de productos. Y la capacidad de interlocución alto nivel no está mal, es un 3,40 si lo comparamos con el resto de parámetros, pero un 3,40 tampoco es un parámetro muy elevado. Cuando tú les preguntas, oye, a nivel de calidad comercial, a nivel de calidad de actividad comercial, ¿qué es lo que tú te darías? Fijaos que tenemos un montón de indicadores. Comerciales no son tan malos como los que acabamos de ver, de capacidad de hacer hunting, de ir a buscar un nuevo negocio, pero igualmente fijaros que estamos hablando de que tenemos indicadores que en el máximo está superando, está en un 3,50, un 3,46, un 3,46 son los máximos. Comerciales correctos construyendo propuestas, correctos negociándolas, correctos conduciendo el proceso de venta, también cuando tienen alguna especialización vertical, correctos, hablando el lenguaje específico sectorial de esa verticalización, pero hay un gran margen de mejora en el conocimiento que tienen los comerciales del negocio de sus principales clientes, de sus principales 50 clientes en el que se lo están jugando. Y luego también un bastante margen de mejora en presentar bien la empresa, en presentar las propuestas, y hay una queja bastante grave con el acierto en las previsiones, a la hora de acertar con las previsiones. Cuando nos vamos a los indicadores de calidad comercial, ¿qué es lo que vemos? Que los comerciales están enormemente comprometidos con la empresa, es decir, la empresa no está notando que tengan un problema de falta de compromiso comercial, es un 3,90 de media, significa que la mayor parte de la gente ha estado dando cuatros, y a la que alguno da un 3 ya te baja ese 4 de media. Hay una satisfacción bastante elevada, pero fijaros que cuando dices ahora, valórame la satisfacción que tienes, no con la organización, sino con la idoneidad de las personas que tienes en la organización comercial, bajamos a un 3. Es decir, hay bastantes dudas acerca, por parte de la dirección de la compañía, acerca de la idoneidad que tiene su fuerza comercial frente a los retos actuales. Los comerciales tienen apertura mental ante nuevas tecnologías, pero lo que ocurre es que cada uno está vendiendo de la forma que buenamente piensa, de la forma que buenamente cada uno sabe. Aquí hay una valoración de un 3 que es muy compartida con las empresas porque las empresas también están declarando que muy raramente tienen una metodología específica de venta y que forman a sus comerciales en esa metodología. Con lo cual, todo lo que hemos visto anterior no son unas ratios que sean magníficas, pero la empresa tampoco está ayudando en ello. Cuando les preguntamos acerca de qué forma trabajan la relación con los clientes, lo que vemos es que casi el 40% de ellos hacen un farming a ciegas, es decir, se limitan a responder lo mejor que pueden, lo mejor que saben a lo que los clientes les están pidiendo. Algunos, un 40% también, un 38,5% hacen farming indagatorio, es decir, cuando reciben una petición de un cliente preguntan para qué es, intentan indagar en cuáles son las necesidades, con lo cual están siendo reactivos, están haciendo puramente farming, pero al menos están intentando entender las necesidades que hay detrás de todo ello. Tenemos un 15,4% que además hacen un farming consultivo, es decir, no solamente intentan entender cuáles son las necesidades que hay detrás de esas peticiones de proyecto, de tecnología, sino que además le dan feedback al cliente, le recomiendan, y si ven que el cliente está haciendo un enfoque tecnológicamente incorrecto, le intentan sacar de su error y le intentan hacer una consultoria, intentan dirigir hacia otro tipo de tecnologías. Y solamente un 7,7% de las empresas están declarando que sus comerciales, además, están yendo a buscar nuevos clientes, están yendo a buscar nuevos nichos de negocio dentro de sus clientes existentes. Y ya, por último, preguntando cómo están viendo las empresas clientes a estas empresas de venta de soluciones, fijaos que el 44% dice que sus clientes les ven como un socio consultivo, el 30,8% solamente como un proveedor preferente, y un 25% dicen que son ni siquiera un proveedor preferente, sino que son un proveedor parcial. Es decir, se les pide cosas de aquello de lo que el cliente opina que ellos pueden ser un buen proveedor, aunque muchas de las cosas que sí que puede, además, ser proveedor adicional, no se les está pidiendo, además, ni siquiera sabe el cliente que también lo venden. ¿Por qué estamos en esta situación? Básicamente, hay una serie de cambios, cambios sectoriales que se han estado produciendo y que se están acelerando. El tema de la crisis sanidad en la que estamos, además, le está poniendo un mayor velocidad a todo esto. De esos cambios que hay, yo quiero señalar tres. El primero es que hemos pasado de que la tecnología, en lugar de ser un acelerador de productividad, es decir, hacemos lo mismo que ya hacíamos, pero lo hacemos mejor y más rápido, han pasado a transformar la forma en la que hacemos las cosas. Ya no hacemos las cosas mejor y más rápido, sino que hacemos las cosas de forma diferente. Incluso los modelos de negocio pasan a ser diferentes. Y la digitalización y la transformación digital no es hacer que la empresa haga lo mismo que hacía más eficientemente o con mayor productividad o con mayor calidad, sino hacerlo de forma diferente y de forma más competitiva. Y el impacto de las TI en este cambio, además, se une a que hay una hiperinformación. Ha pasado ya totalmente a la historia, a la época en las cuales los comerciales íbamos a los clientes a hablarles de las novedades de producto, porque lo que nos encontramos es que los clientes, cada vez más, saben de producto tanto como nosotros y a veces incluso antes que nosotros. Hay una hiperinformación incluso hasta en exceso, con lo cual ya no somos una fuente de información para el cliente y, además, nuestro mercado está cada vez más competido, cada vez más competitivo. Todo el mundo vende lo mismo, todo el mundo tiene las mismas certificaciones y es muy difícil ser diferencial ante el cliente. Si esto lo ponemos en un triángulo, lo que vemos es que el factor 1, cuando se junta con el factor 2, lo que nos encontramos es que el poder está pivotando de los departamentos de TI hacia los departamentos, lo que se llama line of business, lo que son los departamentos puramente funcionales. Entonces, fijaros que los estudios lo que están diciendo, además desde hace bastantes años, es que el fenómeno de la shadow IT, es decir, la tecnología que compra una empresa, pero que no pasa por el departamento de tecnología, muchas veces el departamento de tecnología ni se entera de que se ha comprado y los presupuestos, además, ni siquiera son de tecnología, desde hace tiempo es ya como mínimo un tercio de la inversión. Todas las proyecciones dicen que eso se va a ir entre un 60 y un 70% de la inversión en tecnología. Cuando juntamos el factor 1 y el factor 3, lo que nos encontramos es que cada vez más hay una división radical competitiva en la que hay compañías extremadamente diferenciales que crecen mucho, que son sólidas, que son sanas, que tienen buenos márgenes y cada vez más hay un abismo con las compañías que se están quedando en ser cada vez menos competitivas y a luchar más por precio. Y, finalmente, cuando juntamos el 2 y el 3, lo que tenemos es que hay un cambio enorme, lo que es el X as a service, el everything as a service, el todo como servicio, el paradigma de la propiedad, el poseer la tecnología a pagar por usarla, eso ha cambiado totalmente. Eso significa, entre otras cosas, junto con lo anterior, que los modelos de negocio nuestros tienen que estar cambiando. Nacen los MSPs, nacen los MSPs, estamos incluso en modelos posteriores a los de Managed Services Providers y estamos pivotando desde una venta de tecnología que está centrada en la tecnología, en las características, etcétera, a una venta de tecnología que tiene que estar absolutamente centrada en las necesidades. ¿Eso qué significa? Pues significa que nuestros comerciales tienen que tener un cambio también en sus capacidades. Aquí tenéis el modelo de competencia clave, no lo voy a explicar hoy, no tenemos tiempo y no es la ocasión para ello. Hay un libro completo, Diario de un vendedor de tecnología, que a través de historias va explicando las competencias clave que debe tener un vendedor, lo ponéis a descargar gratuitamente también en nuestra web, y lo que veréis es que las competencias típicas que tenía que tener alguien del departamento comercial nuestro hasta ahora tienen que estar siendo complementadas con nuevas capacidades, ya ni siquiera de venta consultiva, sino de lo que nosotros llamamos venta informacional. Y el que se queda atrás, tenga la edad que tenga, simplemente se queda fuera de época, deja de ser competitivo y cada vez tiene que estar más puramente luchando por precio, lo cual es lo que llaman una rat race, es una carrera de ratas que te conduce a ningún lado. También significa para los comerciales que tienen que asegurarse de que ellos y sus organizaciones son lo que llamamos una ALS, una Always Learning Sales Organization, una organización de ventas que está permanentemente aprendiendo. Por lo tanto, ya no las compañías que no forman a sus comerciales, sino incluso aquellas que simplemente hacen alguna formación en un momento determinado a sus comerciales, pues por ejemplo, cuando tienen fondos de la tripartita de Fundae y entonces hacen un curso. Bueno, eso tampoco sirve de nada, los comerciales son los primeros que lo saben, que eso no sirve para nada, lo que hay que construir es una organización comercial que esté permanentemente aprendiendo. Para ello, lo que hay que hacer es tres conjuntos de cosas, upskilling, reskilling y cross-skilling. Upskilling es básicamente coger las capacidades que ya tienen los comerciales y sumarle las nuevas que tienen que tener. ¿Cuáles serían las nuevas que han de tener los comerciales para responder a esto anterior y para dejar de tener treses de media en todos los KPIs que estamos midiendo, que nos estáis respondiendo? Bueno, tienen que tener un discurso orientado a necesidades y cuando es vertical, es vertical. Capacidad de mapeo de cuentas, capacidad de mapeo de oportunidades, capacidad de hacer hunting, capacidad de hacer intra-hunting. Ahora tendremos a José Bonello de LinkedIn que nos va a hablar de todo ese tipo de cosas. Tenemos también un conjunto de reskilling, es decir, capacidades que siguen teniendo y que siguen siendo válidas, pero que hay que actualizarlas. La preventa, no solo consultiva, sino informacional. Aprender a hacer presentaciones de valor, acordaros que era uno de los KPIs que peor estaban valorados y la negociación consultiva, no la negociación negociativa de precios, sino una negociación consultiva que forma parte de una cadena de valor en la que la preventa ha sido informacional. Y por último, hacer un cross-skilling, que es una cosa que es tremendamente importante y que se hace muy poco y nosotros insistimos mucho en ello, aunque va en contra de nuestro negocio y es muchas veces las compañías están buscando respuestas a cómo vender mejor en expertos externos como somos nosotros y estamos encantados de que las busquéis y estamos encantados de que nos contraten, pero muchas veces las respuestas las tenéis dentro. Muchas veces las respuestas que estáis buscando en un experto externo la tiene alguna persona de vuestra organización. Entonces, tenéis que tener formas organizadas, periódicas y habituales de hacer ese cross-skilling, de hacer ese aprendizaje cruzado de unos comerciales con otros para cada vez elevar el nivel de capacidades que tiene cada uno. y ya, nada, cierro con 30 segundos de autobombo, simplemente os comparto aquí, nosotros preguntamos, este es el cierre conjunto de todos los clientes nuestros del año pasado, del año 2020, cómo nos valoran lo que son los clientes, las personas que nos contratan en cuanto a los KPIs más principales, el resultado es que el 79% dice que van a volver a seguir teniéndonos como su opción preferida y el 21% que seguiremos siendo opción preferida pero que hay algún aspecto de menor importancia que es mejorable y lo que dicen los alumnos es esto, de 1 a 5 también nos dan unas puntuaciones pues realmente excelentes y una cosa que me parece muy interesante, los alumnos nos consideran todavía una opción más prioritaria incluso que los que nos contratan. ¡Gracias!